Yo creo que Miranda tiene muchísimos puntos fuertes que son sus ventajas competitivas pero permíteme que comience con uno que es muy humano y que es que Miranda cree en su proyecto y en Miranda se trabaja por su proyecto, las palabras creer y trabajar yo creo que en Miranda son fundamentales y ya en otro orden de cosas tiene un factor geográfico que le viene dado y que ha sabido explotar y utilizar muy bien tiene una red de infraestructuras muy rápidas, se llega a Miranda desde Madrid en dos horas y media un área de influencia de 3,3 millones de personas, hay pocas capitales de provincia que puedan tener a tantas millones de personas cerca con lo cual yo creo que Miranda de Ebro es una garantía de éxito pero a todo esto hay que sumar otros puntos, otras ventajas fruto precisamente de ese trabajo humano que te decía al principio que es el luchar por las empresas, el ofrecerles incentivos fiscales, ofrecerles bonificaciones y el luchar para que los precios en lugares como el polígono de Ircio sean absolutamente competitivos y eso hace que las empresas sin duda y más en estos tiempos apuesten por territorios como Miranda de Ebro. Pues yo creo que esos retos los va a definir el plan estratégico que precisamente presentamos hoy en Miranda de Ebro pero sobre todo es asentar el modelo que Miranda ya ha puesto en marcha, seguir atrayendo empresas por supuesto consolidando aún más sectores que ya están muy asentados y con mucha tradición en la ciudad sectores como el de la logística pero ir añadiendo a otros que ya han empezado a dar sus frutos y sus primeros pasos en la ciudad como el sanitario, como el tecnológico, seguir apostando por empresas por las pymes, por el comercio local, yo creo que es fundamental consolidar lo que ya hay ir abriendo nuevas vías y en definitiva seguir creciendo, creando empleo y desarrollo económico. Yo creo que es la gran ventaja competitiva, desde luego es absolutamente prioritario, no es lo mismo hay capitales de provincia que tienen 12.000, 20.000 y capitales de esta misma comunidad autónoma y su radio de influencia no llega ni a un millón de personas, sin embargo Miranda siendo una ciudad de 35.000 habitantes tiene un área de influencia de 3,3 millones de personas, eso es una oportunidad que tiene que ver cualquier empresa y que de hecho están viendo porque se están asentando aquí en los últimos años empresas nacionales y multinacionales de primer nivel que valoran eso y que apuestan por Miranda de Ebro. Yo creo que por supuesto y para muestra un botón, para muestra que hoy estamos en este magnífico teatro Apolo vamos a ser más o menos 500 personas, creo que se ha colgado el cartel de no hay localidades y esto demuestra que Miranda tiene instalaciones para poder acoger a un turismo de negocios, tiene restauración, tiene una oferta variada de hoteles, tiene mucha red de comunicaciones de primer nivel porque no es lo mismo fomentar un turismo de negocios en una ciudad que no tiene transporte público a la que se tarda muchísimo en llegar, que hacerlo en una ciudad a la que desde Madrid se tarda dos horas y media por autovía y por autopista, entonces creo que Miranda tiene un nicho que puede explotar y sobre todo tiene muchas ganas. Yo creo que la sostenibilidad tiene una doble vertiente, por un lado la sostenibilidad económica que muchas veces no la mencionamos y es fundamental, una ciudad con sostenibilidad económica es una ciudad con las cuentas saneadas como Miranda de Ebro, es una ciudad que tiene presupuesto para seguir invirtiendo donde tiene que estar el dinero que es en la calle para que los ciudadanos lo vean y puedan disfrutar precisamente para poder ofrecer esas ventajas a las empresas que una ciudad sin sostenibilidad financiera y económica no podría ofrecer y luego la sostenibilidad medioambiental que se pone en marcha con medidas como las que tú has mencionado pero que yo creo que hay que ir llevándolas de manera transversal a otros ámbitos de la ciudad y hablo del concepto Smart City, es fundamental apostar por la movilidad sostenible, por el control automático pongo ejemplos de los parkings, de las entradas, de las salidas, de los semáforos por apostar por la instalación de placas fotovoltaicas, por hacer una ciudad más sostenible en cuanto amable, que se fomente los parques, las zonas verdes, las instalaciones para familias, al aire libre porque no hay que olvidar que una ciudad sostenible es una ciudad con calidad de vida y que cuando una empresa elige una ciudad para sentarse, también viene con los trabajadores y sus familias y están buscando ciudades amables y sostenibles que ofrezcan garantías para que puedan desarrollar sus proyectos de vida esas personas Yo defino a Miranda de Ebro con tres palabras que dos he dicho antes creer, trabajar y liderar creo que son tres palabras Miranda lidera un equipo fantástico, comienzo por su alcaldesa y sigo por el gran equipo de Miranda Empresas creen en el proyecto que tienen de ciudad, creen en el proyecto que están desarrollando en este plan estratégico y lo lideran y como muestra por ejemplo su participación en Investing Cities Miranda de Ebro lleva tres años siendo parte de la red de ciudades atractivas para la inversión y liderando un proyecto fantástico, un proyecto de atracción de inversión que yo siempre digo que Miranda es un poco mi niña bonita, otras ciudades lo miran con envidia y siempre la pongo de ejemplo porque de verdad también creo en lo que se está haciendo en Miranda creo que es fundamental creer, trabajar y liderar ir allá donde se puede a contar lo que se hace en la ciudad porque si no se encuentra, si no se cuenta, no existe y de hecho la muestra de que lo hacéis bien y de que Miranda lo hace bien está en la cantidad de premios internacionales que estáis recibiendo últimamente por vuestra campaña de promoción de la ciudad y eso es muy meritorio